Yeriel, Ozuna, Ony Hola que tal, es el chamaco de anoche Que con la mirada te puse a pensar, lo noté Y algo te dije, me pegué, yo sé que no pudiste aguantarte Yo tengo ganas de besarla, pero yo ni la conozco bien Yo tampoco, baby, pude controlarme Y quiero volverte a tener Y así nos fuimos conociendo, oh, 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 oh En la cama del motel, por ti y el mío haciendo, oh, 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 oh Lo mejor que sabemos hacer Y así nos fuimos conociendo, oh, oh, oh Recibiendo el amanecer, el cuerpo y el mío van haciendo el amor, oh, oh Quiero repetir ese momento que pase contigo De mil maneras te busco y no te consigo Tú dime qué hago pa' yo poder olvidarte Cada vez que entro a mi cuarto lo único que hago es recordarte Quiero darte como aquel día Y no sé qué pasa pero vivo en agonía Encontrarte yo pagaría lo que fuera Pero qué difícil cuando seas de un odiseo, baby Me gustas tanto Que ya ni puedo controlarme Pienso en ti cuando estoy solo en mi cuarto Loquito, loco, por poder tocarte Tú me gustas tanto Que ya ni puedo controlarme Pienso en ti cuando estoy solo en mi cuarto Loquito, loco, por poder tocarte Y así nos fuimos conociendo, oh, oh, oh En la cama del motel Su cuerpo y el mío haciendo, oh, oh, oh Lo mejor que sabemos hacer Y así nos fuimos conociendo, oh, oh, oh Recibiendo el amanecer Su cuerpo y el mío van haciendo el amor, oh, oh Solo sé en un cuarto Sin saber tu nombre Por una noche yo fui tu hombre Nos conocimos haciéndolo El gusto es mío darte calor Te acariciabas suavecito con calma Tú te entregabas esa noche en copiarme Me gustaría de nuevo que se repita Ver tu carita, ver que cuando te excita Tú me gustas tanto Que ya ni puedo controlarme Pienso en ti cuando estoy solo en mi cuarto Loquito, loco, por poder tocarte Tú me gustas tanto Que ya ni puedo controlarme Que ya ni puedo controlarme Pienso en ti cuando estoy solo en mi cuarto Loquito, loco, por poder tocarte Hola, hola, ¿qué tal? Ese chamaco de anoche Que con la mirada te puse a pensar Lo noté Y algo te dije Me pegué Yo sé que no pudiste aguantarte Yo tengo ganas de besarla Pero yo ni la conozco bien Yo tampoco, baby, pude controlarme Y quiero volverte a tener Y así nos fuimos conociendo Oh, 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 oh En la cama del motel Tu cuerpo y el mío van haciendo El amor, oh, oh Solo se ve un cuarto Jeje El negrito, vos claro Ozuna Yeriel El destructor de los niveles, ma Onix Jeje Los G-Boys Se va Y yo la imprenta Jeje Yael The Composer Apocalipsis Music Nosotros somos superiority La Marcho Record Jeje Los G-Boys Y na-na-na-na-na-na-na Y-ex El Ingeniero Ozuna El negrito, vos claro Baby